¿Qué tenés dos con él? ¿Por qué sos tan mentirosa? ¡Oh! ¡Míralo ya! ¡Eh! ¡Cuándale! ¡Ven! 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 La Blanquita se está bañando y se echa una eternidad en ese baño. Aquí bajé por este chico que me va a colaborar. Le vamos a hacer una broma criminal. Sí, así que no se pierdan el video. ¡Ay, pobrecita la Blanquita! Blanquita. ¡Leslie! ¡Dígame! ¡Haga el favor y venga! ¡Toma! ¡Haga el favor y venga! ¡Va para allá! ¿No tienes algo que decirme? ¡No! ¡Séntate! ¡A tu favor! ¿Qué pasó? ¿No tienes algo que decirme? ¡No! ¿Estás segura? ¡Sí! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Las veces que has ido a Bolívar, ¿Qué ha pasado? Pues nada, jugar a Bolívar. ¿Qué ha pasado? ¿Seguro? Sí, ¿qué ha pasado? ¿A quién le diste tu número? ¿Por qué me preguntás eso? Porque andan diciendo cosas blanquitas ¡Tuyas! ¿De qué? Pues de todo lo que dicen ¿Qué están diciendo? ¿No tienes algo que decirme, Leslie? ¡No! ¿Qué pasó? ¡Dígame! ¡Háganme! ¡Sí, segura! ¿Qué pasó? ¡Leyli! Te estoy dando la oportunidad de medicar las cosas. ¡Ay, mecenas! Ya te estoy diciendo ¿Qué voy a tener vos con él? ¡Nada! ¿Qué voy a tener yo con él? Pues andan diciendo... ¡Habla porque ella me ha buscado a mí porque la gente ya está hablando! ¡Sí! ¡Habla usted porque ella ya sabe! Ella ya sabe, yo ya le conté todo. ¿Qué le costaste? Las conversaciones que has tenido con él, las veces que se han visto... ¿Qué? ¿Leyli, usted no me pidió el otro día el número de mi boli? ¿Pero para que grabáramos? ¿Para que grabáramos? ¿Y qué fue lo que hicimos? ¿Qué hicimos? ¿Usted sabe lo que pasó? Yo no he hecho nada con vos. ¿De qué estás hablando? Recordarle lo que hicieron. ¿Sabe qué? Yo ya le mostré las conversaciones a usted. ¿Cómo estáis de las aérea? ¿Cuáles conversaciones? Leslie, vos no me dijiste de grabar y dónde acabamos en Jardín Plaza. Después de ahí, ¿qué pasó? ¿Cuándo fuimos a Jardín Plaza? ¿Cuándo salido yo con vos? Antes de leer. Porque tú estás mentirosa. ¿Cuál es mentirosa? Hazlo, ¿qué? Claro, ya. A mí me están acusando de algo. Yo lo reconozco porque ya los pillado. ¿Por qué no decís? Pero a mí no me meten más problemas. ¿Cómo así? Yo no vivo acá y yo no quiero más problemas. No sé cómo esto. Yo recién te vine a conocer ahora en el boli y me venía a inventar. Y por eso mismo. ¿Vos no me hablaste que mi novio está en España? ¿Y yo cómo voy a saber que tu novio está en España? ¿Cómo que no? ¿Y cómo voy a saber? ¿Y cómo voy a saber que mi novio ya está en España? ¿Yo cuándo salí con vos? ¿Y mi novio no está en España? Grabemos juntos que no se dé cuenta a nadie. ¿Cuándo te escribí eso? ¿Cuándo? ¿Qué? Déjame ver tanta vaina. Yo ni tengo cosas. Ay, Lesslie, pero ¿por qué lo negás? Busque su celular. No, yo no he estado con él. Mira la que le traiga su celular. No, este es tu número. Te vas a creer más a él que a mí salió que es un desconocido prácticamente. Lesslie, pero la gente va a estar diciendo cosas. Por eso lo llamé a él. A mí me vas a dejar. A mí me vas a dejar mal. ¿Cuál es su celular? ¿Cuál es su celular? ¿Yo lo traigo? Traelo. Traelo. Y vamos a ver. Esa es ella. Esa es ella. Vea. Aquí está. Aquí está. Cuando ella me dice, no hablemos por aquí, llámame por favor. Y entonces yo la llamé y me dijo, bebé, pídeme un Uber a mí y tú vete en otro para que la gente no nos vea juntos y vámonos a intimar. ¿Qué? 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 A mí me daban problemas, a mí me daban problemas. Es un broma, un broma, un broma. Es un broma. Es una broma. ¿Cómo me vas a tirar eso así? No quería grabar, tenga el video. Es una broma. Me prueba, me prueba. Es una broma, me prueba. ¿Qué? Es que estoy mal. Está mi nuerita, está mi nuerita. ¿Es que estoy mal? Y no, pero el miedo se te pánico. Yo. ¿No?